¿Ven? Trae muchas referencias de los primeros ases inscritos donde le robabas el dinero a la gente que iba caminando ahí, este, en la ciudad, en los mercados. La vida detrás y caminar el camino de shadows. Soy. Te muestran otra vez todo el rito de iniciación para entrar a los asesinos, ¿no? Valió madre, güey. Y eso, güey. Esta referencia, obviamente, es una referencia de Assassin's Creed Brotherhood, ¿no? Donde tenías a tu hermandad que los podías llamar y te iban a ayudar. ¡Bum, papá! Otra referencia. ¿No? Donde se tiene que quitar el... ¿Se tiene que cortar el dedo? Claro, güey. Se tiene que cortar el dedo para usar la hoja oculta, güey. ¿No? El dedito exacto, güey. Adiós, dedito. ¡Hala, verga, güey! ¡Hala, verga, güey! Ah, ¿cómo te...? ¿Cómo se...? ¿Cómo se esconde entre la gente, no? ¡Bum! ¡Hala, verga, güey! La parte más buena del trailer, maldita sea, güey. Ah, la parte más buena del trailer, güey. La aguja dinámica como el wolverino. Altaír diciendo a las futuras generaciones, ¿por qué no me dijeron antes? Ya sé, ¿no, güey? ¿Dónde? Vamos a... No sé, güey. Pantá... Ah, no sé. Vamos a aeropuertos, güey. Vamos a aeropuertos, güey. Para mí el best Assassin's Creed 2... Pinche Ezio. Toda la saga de Ezio está muy buena, güey. Pero también el primer Assassin's Creed, el Assassin's Creed, el Revelations también es muy bueno, el Revelations, güey. Y para mí, para mí, el más completo, el Assassin's Creed más completo que ha habido y el más, desde mi punto de vista, entretenido, ha sido el Black Flag, güey. Los jugué todos, menos los últimos dos, y el que viene, veremos. Yo el que viene... Tengo ilusión de jugarlo. Acá a la izquierda, estos. ¿Están yendo todos acá? Sí, ahí acá yo. Sí, 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 el de los barcos, güey. Que fue el primer Assassin's Creed que... Que metieron... Barcos, ¿no? Y que tenías que estar navegando. Porque, pues, claramente la historia... El asesino era un pirata, ¿no? Este...